Hey Silverianos, volvemos al canal y en esta ocasión estamos de nuevo con Clash of Clans Como recordaréis del vídeo anterior, iniciamos guerra y me arriesgué de matar Así que ha acabado la guerra y os voy a mostrar por qué hemos ganado Hemos ganado 18-12, ha habido bastante gente que no ha atacado y después la voy a expulsar O sea, la gente que no ataque pues la voy a expulsar Así que voy a... vamos a ver cómo hemos quedado Lo bueno del clan enemigo, que es el punto flojo que ha tenido Es que los grandes, o sea, las aldeas grandes han atacado a las pequeñas O sea, por ejemplo, el 2 ha atacado al 9 y al 10 Entonces eso nos da para que los... o sea, para el equipo contrario Los pequeños obligatoriamente, como no tienen para atacar a sus espejos Que son los más pequeños, tienen que atacar a los grandes Entonces eso son puntos a favor nuestro porque gastan ataques y no van a hacer estrellas Así que por eso hemos ganado Así que nosotros hemos hecho casi lo mismo, solo que yo por ejemplo no me he arriesgado tanto Soy el número 3 en nuestra lista, he atacado al 5 y al 6 Para... no para arriesgar, para aprovechar que ellos están atacando a sus bajos Entonces yo ataco a uno que está... a dos que están en el medio y entonces aseguro tres estrellas de cada Entonces los que están por debajo mío atacan a los que están por debajo de estos dos Entonces por ejemplo, por ejemplo, todos tres estrellas O sea, hemos hecho todos tres estrellas desde el 5 para abajo Sí, por eso hemos ganado ¿Vale? Así que voy a ver ahora quienes son los que no han atacado y... Los expulso, ¿vale? O sea, vamos a poner... Vamos a expulsarlos, ¿vale? O sea, Destroyer, Pam, no ha atacado Y Torette FM tampoco, pero estos dos los voy a dejar porque sé que atacan O sea, no sé por qué han atacado en esta guerra, pero sé que atacan Así que, vale, Allison Carey, vale, ha atacado, perfecto No ha podido contra el cuarto, pero ha atacado Joel también ha atacado, perfecto Buggy C-07, no ha atacado, lo voy a expulsar Diego Yagami se ha ido del clan, así que Caeda tampoco ha atacado, ha expulsado del clan Lobo 2 sí ha atacado Y este último tampoco ha atacado, así que los voy a expulsar fuera del clan Pero primero voy a coger todo lo que me hayan dado de recursos Vale, vale, para lo siguiente voy a iniciar guerra otra vez Pero esta vez vamos a hacerlo bien, ¿vale? Vamos a meter a Damian, 0-92, que es bastante bueno Joel también, Destroyer también, creo que también lo voy a meter Sebastián sí, Nathan no, Gabriel 10 no, Oz sí Super Saiyan no, Máximo no, Damian no, Juan tampoco Lobo 2 sí, vale, Allison Karev también Kavichino, Dani 0-92 tampoco Y voy a quitar a uno y poner a otro Así que voy a poner a Nathan, que ataca, o sea que dona bastante bien O sea, dona a Donado, que es algo Y bueno, iniciamos guerra, vamos a esperar a ver si A ver si nos sale el clan enemigo Y vamos a ver cómo es Así que mientras voy a ir atacando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues hemos hecho un 42% y hemos conseguido 7 copas Vamos a ver si encuentra la guerra ya Vale, pues ya se ha iniciado guerra Ya se ha declarado la guerra a un clan que se llama Kappa Si Vamos a ver si ha ganado este alguna guerra Vale, es su primera guerra se supone Porque no ha ganado ninguna, o sea otra cosa es que haya perdido las demás A ver qué me dicen por aquí, refuerzo magos y arqueras Vale, yo dono, siempre dono Vale Magos y arqueras, perfecto Vale, yo creo que contra este clan también podemos ganar O sea, yo creo que podemos ganar ya dos guerras seguidas Y voy a ir a empezar a donar dragones por aquí Voy a donarte también un bebé dragón Adán, miñan 092 Un montapuerco Y bueno, voy a ir a los de abajo Hasta que se me hagan los demás Los demás dragones Voy a poner aquí esto Aquí esto Y esto Vale, perfecto A Sebastián le voy a donar lo mismo A Nathan le voy a donar una Valkiria Un mago Y tres arqueras A Lobo 2 le voy a donar Un Kyria Y una arquera Voy a esperar a ver si se me hace otra arquera Vale, le donamos otra arquera Todo al máximo A Joel le voy a donar Un dragón Pero aún no tengo Y bueno Ya para lo demás tengo que hacer dragones Así bueno Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Suscribiros Dad like Y compartid con vuestros amigos Y ahora me despido Hasta otra